El amor es como un avión El amor es como un avión Puede volar por todo rincón Puede sentir rugir de un botón Cuando se habla de amor en una canción El amor es como un avión Tiene dos alas La luz para volar Trae alegría a la riva Deja tristeza cuando se va Permanece el recuerdo de su camina El amor es igual que un avión Vuela el amor por todo el mundo sin parar Igual que un avión No distingue ni razas ni lugar Aterriza cuando debe y lo deja El amor es universal El amor es igual que un avión Es tan inmenso que infunde respeto Si no se cuida se puede perder Si se descuida se puede dañar El amor es igual que un avión Vuela el amor por todo el mundo sin parar Igual que un avión No distingue ni razas ni lugar No distingue ni razas ni lugar Aterriza cuando debe y lo deja El amor es igual que un avión 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 Gracias.